Con todo lo que queda por delante, hablar de algo definitivo o de finales, son todas, porque en la situación que estamos así lo entiendo. Lo que sí es quizá un partido más importante porque no es sólo lo que sumas o no sumas, sino lo que deja de sumar o suma el rival. Sabemos que es un partido complicado, Sanlúcar es un campo difícil, como cada partido vamos a intentar ser competitivos e ir a por los tres puntos, como hemos hecho en cada uno de los que hemos disputado y de esa manera vamos a jugar el partido de mañana.